mi nombre es elguera llanta ronaldo james soy de la ciudad de cerro de pasco una de las expectativas que tengo es ganar experiencia y sobre todo aportar mis conocimientos y las destrezas que tengo para desarrollarme profesional personalmente una de las cualidades que tengo que conozco de poderosa esos valores y sus normas que viene impartiendo día tras día y durante todos los años mi compromiso es aportar todo de mí y dar todo de mí